Y por viste que te pregunté en qué estaba la mole-moli, bueno, hoy salió una noticia que la imputaron porque la cagó a trompadas a la mujer. Qué vergüenza, qué vergüenza. Se quedó imputado por lesiones y amenazas, una tremenda golpiza, fue denunciado ayer por violencia de género, luego de que durante la jornada de ayer se registrara una brutal golpiza en el domicilio de la localidad de Córdoba. Ahora, bueno, está detenido, la mujer se está recuperando, le van a poner una perimetral seguramente y están esperando que declare la mujer. Ahora, ¿a vos te llama la atención? No. ¿Ves? Cuando uno escucha esta noticia no te llama la atención de que el tipo reaccione de esas maneras. Es un monstruo, ese es otro monstruo inventado por Tinelli. Claro, a mí no me llaman, no es algo que decís, che, no, que yo es pato blanco, jamás le pegaría a nadie. Él niega los hechos, ¿eh? Pero a vos no te queda... Los golpes no se pueden negar. Perdón, yo hago una pregunta. Sí. Si ustedes le tendrían que hacer un examen psiquiátrico a la mole-moli, ¿qué le ponen? ¿Qué puntaje? Claro, el mono y después la mole-moli. La ilógica es que no lo hagan. Claro, eso te digo, a mí no me llama para nada la atención, me llamaría la atención de alguien que es un intelectual. No, que le compró el libro a los hijos, ¿viste? Pero la mole-moli se puede esperar cualquier cosa. Por eso, bueno, la verdad es que, como decís vos, lo usaron, porque la mujer también, ¿te acuerdas que la mujer la...? Ah, también, ¿no? Lo que se dice es que la policía ahora, con gente, con médicos de la policía, están revisando a esta señora, a la mujer de la mole-moli, porque le encontraron más de un moretón, parece, aparentemente, que tiene antigüedad, Bavi. Igualmente te digo, pero te pregunto, ¿quién es la mole-moli? Es un golpeador que pasó adelante de la cámara, pero es un golpeador. ¿Quién es la mole-moli? Nadie. La mole-moli es el emergente de esta sociedad que golpea a mujeres, que este patriarcado, que no es un patriarcado, no es un patriarcado. La Argentina no es un patriarcado. Todos los hombres, de bien, no somos golpeadores. Una bestia, claro. Una bestia. Yo acá no conozco a nadie, adentro de la radio, que le pega a la mujer, que le... Salvo uno, salvo uno, que se separó, y la chica no tenía heladera con la hija, y le dio la heladera y se la... Usada. Usada y se la cobró en cuota. No. Sí, uno de acá, del medio, uno conocido, que es un hijo de puta y quedará marcado para toda la vida. Se la cobró a la hija. Y otro, y otro que se quiso voltear a la locutora, que ya lo nombramos, y como la chica no accedió a los bajos instintos, la dejó pagando el restaurante y se fue. ¡Qué caballero! Estos son los dos compañeros de mierda que tenemos. Pero además somos, creo, caballeros, podemos pegar un grito cuando nos sale una nota o algo, pero acá adentro somos todos caballeros. Entonces, realmente pensar que en la Argentina somos todos golpeadores, no, somos todos violentes. A mi hija le daban 50 mil dólares, una feminista, para que diga que yo era violento. Lo tengo anotado porque tengo la captura de pantalla. Diputada, eh, quiero aclarar.